Y una madre y su hijo de tan solo nueve años también fallecieron en esta tragedia, pero no fueron los únicos integrantes de esta familia alcanzados por el fuego. Dos primos de esta mujer en este momento aún luchan por sus vidas en distintos hospitales. Es el momento más triste para la familia del pequeño Alejandro Pachas Ambrosio, cuyo cuerpecito fue retirado de la morgue para retornar a su casa en Villa El Salvador. El niño de nueve años murió la tarde del jueves en el hospital del niño de San Borja. No soportó las quemaduras en más del 90% de su cuerpo. Lesiones similares a las de su madre, María Ambrosio, quien también perdió la vida horas después. ¿El niñito fallece, me dice? Seis de la tarde. En el hospital de San Borja. San Borja. ¿Y María, su mamá? Y María fallece a las once de la noche en el hospital de emergencia de Villa El Salvador. Escuchar la desesperación de los vecinos ante la fuga de gas del camión cisterna originó en María el impulso de escapar. Tomó a Alejandro de la mano y a su bebé de nueve meses en brazos y salió de su casa. No sabía que era un grave error. ¿Y María estaba con su hijo dentro de la casa? No, ya estaban escapándose. Ya estaban, había salido de la casa. También las personas que estaban dentro de su casa, gracias a Dios, que quedaron bien, ¿no? Porque no entró gas mucho internamente. Solo que salieron a escaparse de donde les alcanzó la llama. María solo atinó a proteger al bebé con su cuerpo. Por ello, aunque sufrió quemaduras, el más pequeño de sus hijos se recupera en el hospital del niño de Breña y su pronóstico es favorable. Su mamá dice que la salva. La tiene en brazos. Es decir, María sale con el bebé en brazos y con su cuerpo caminando. Y mi dos primos también caminando. Su mamá era que la salva al niño de ocho meses. Otros niños no tuvieron la suerte del bebé de María. Siete menores, entre ocho meses y quince años, están en una situación crítica en el hospital del niño de San Borja. Cinco tienen una quemadura que sobrepasa el 80%, algunos inclusive con 99%. Su estado es bastante delicado. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder sacarlos adelante. Los otros dos, si bien tienen menos porcentaje de quemadura, pero no dejan de estar graves realmente. Pero el drama de la familia Ambrosio es aún mayor. Dos primos de María también luchan por su vida. Víctor y Joaquín Ambrosio permanecen muy graves en el hospital Rebagliati y en el Almenara. Que Dios quiera que se recuperen, pero en los tornos ha dado ya casi el 90% que no hay por habilidad que se recupere. Dos muertos y dos heridos cuyo pronóstico es poco alentador en una misma familia, que aún no entiende por qué la tragedia los tocó en tal magnitud. ¡Aléjense! Una cantidad impresionante de víctimas y a continuación, amigos, vamos a conocer el testimonio de Denise Murillo, que es una joven madre sobreviviente a esta explosión de Villa El Salvador. Una cámara de seguridad registró la desesperación con la que ella...